hoy estás yendo a comprar una móvil home o estás decidiendo comprar una móvil home que ya la tienes vista o que la quieres ir a visitar por favor no compres esta móvil home que estás queriendo ver sin antes mirar estos 10 puntos muy importantes para que tengas en cuenta antes de comprar una móvil home día buenas tardes gente a cada uno de ustedes gracias como siempre digo el apoyo en el canal bienvenidos a los nuevos ingresantes en el canal de sobre ruedas como siempre es un canal que tenemos muchísimos vídeos acerca de móvil home de reparaciones de móvil home en venta móvil home que te conviene en comprar muchísimos puntos mira esto que te voy a decir es clave si en los vídeos que venís mirando vos bueno decir bueno voy a adelantarlo para llegar al momento a ver cuánto vale la móvil home mira este vídeo es el único que te voy a pedir que lo mires completo completo porque es clave es clave para la inversión que vas a hacer antes de comprar una móvil home y no perder tu dinero raíz de los comentarios que ustedes me dijeron de por qué no le doy un poquito más de información para tener en cuenta he decidido hacer este importante vídeo que yo considero que a mí me hubiera gustado verlo en su momento para evitar un montón de errores que yo tuve al invertir en móvil home que son 10 puntos 10 puntos para que tengas en cuenta antes de por favor muy seriamente te digo antes que compres una móvil home ten en cuenta estos 10 aspectos que te voy a decir el primer punto el primer punto viene muy relacionado al momento que vas a visitar a la móvil home en primer lugar tú la vas a ver y posiblemente sea la móvil home que te gusta te la preparó el vendedor toda bien decoradita toda lo que tú estabas soñando la casa de tus sueños la estás mirando en este momento que la estás viendo ves la casa muy linda ya te imaginas tu familia sentada en la sala ves a tu hijo a tu hija ya lo estás viendo en el cuarto donde donde va a estar durmiendo ya te imaginas a ti en la cocina en la sala con tu familia te imaginas toda la película ese momento juegan un papel muy importante las emociones en el momento que vas a decidir si la compras o no el primer punto es no compres la casa por emoción así es como te lo estoy diciendo porque la casa es una cosa y la situación que vas a vivir con tu familia son otras diferentes lo que vas a ver en la casa la casa físicamente no va a influir la vida con tu familia me explico famosa ilusión que estás viendo en el momento que ves la casa y la relacionas con tu familia la puedes vivir en cualquier lugar en el que estés viviendo entonces no compres la móvil home por emoción porque ves la casa bonita que te imaginas tu familia justo en esa casa y porque decís al fin esta va a ser mi casa esta va a ser mi propia casa dejo de alquilar y es lo que yo soñé siempre en primer lugar no compres por emoción vamos con el segundo punto en el segundo punto ya vamos a ver el aspecto físico el aspecto material de la móvil home siempre que la móvil home que tú la veas perfecta pero ves que tiene problemas en el techo siempre que ves que una móvil home tiene problemas en el techo no compres la móvil home como sé si tiene problemas en el techo bueno muy bien tú puedes ver que tiene liqueos en el techo el mismo dueño tal vez hasta te lo dicen mira ahí tuvo un liqueo pero ya se reparó el famoso ya se reparó vez manchas humedad en los techos no compres nunca eso aunque la veas bien por dentro porque la pueden arreglar la pueden reparar hay pinturas especiales para tapar la humedad hay unas pinturas especiales que se llama marca skill que tapa la humedad completamente tú la miras también por fuera tienes que tener alguien que se pueda subir a la lámina del techo y si es esas móvil home que tienen la lámina finita de las antiguas estamos hablando la lámina finita y que está rota con más razón no compres una móvil home con ese problema porque ese techo cuando se empieza a poner mal no se puede reparar tienes que hacer un techo nuevo un techo nuevo hoy en día en eeuu está costando entre 7 mil y 8 mil dólares hacer un techo nuevo pero es un liqueo se repara hazme caso cuando esté el techo roto no compres una móvil home vamos con el punto número tres no compres una móvil home que no tenga aire acondicionado centralizado muchas veces el vendedor te va a decir bueno igual acá es fresco hay mucha sombra en el verano no vas a pasar calor en invierno es calentita no vas a pasar frío pero qué es lo que pasa mire te voy a decir una cosa por ejemplo cuando vos tenés que inspeccionar una móvil home cuando querés mover una móvil home de un sitio al otro tenés que inspeccionar la acá te dejo un vídeo un vídeo acerca del tema cómo mover una móvil home por ejemplo y den últimamente en muchos estados que la móvil home tenga obligatoriamente el aire acondicionado cuando tú quieres vivir y por qué está pidiendo eso el estado el condado perdón está pidiendo eso porque la móvil home la estructura es mucho más débil que una casa y el aire acondicionado no es solamente que te refrigera o te mantiene caliente la móvil home el aire acondicionado centralizado lo que hace es mantener seca tu móvil home cuando vos vas a ver una móvil home que no le funciona el aire acondicionado el olor a humedad va a ser terrible y te vas a dar cuenta muchas veces el vendedor te va a decir sí pero que la casa está cerrada hace mucho tiempo y por eso tiene ese olor pero saben lo que eso te está reflejando que hay muchas posibilidades que la madera y la estructura esté podrida porque no tiene aire acondicionado que esté quitando la humedad constantemente aunque no esté así y tú dices bueno le pongo el aire acondicionado y está bien un aire acondicionado te vale y casi igual que lo de un techo si andamos hablando una simple white te puede valer entre 7 mil y 8 mil dólares el aire acondicionado con las tuberías y con todo eso se te puede ir muchísimo más así que calculemos en una móvil home double white o más grande entre 7 y 10 mil dólares solamente para dejarla con el aire acondicionado centralizado vamos con el punto número 4 es cuando ves problemas estructurales serios qué es un problema estructural serio y qué es un problema no estructural serio un problema no estructural serio es cuando por ejemplo una pared está rota una ventana hay que cambiar la ventana porque es de aluminio y la quieres poner el vidrio templado porque tienes que cambiar las puertas porque tienes que correr a hacer correcciones en la cocina que bueno eso es un problema estructural que no es serio los problemas estructurales serios son cuando los parantes de las móvil home que generalmente están en la cocina son esas columnas que ves que están en la cocina que son las arcadas que van generalmente a los cuartos eso está en malas condiciones o está podrido el otro aspecto es la madera verde que lleva el piso que es la madera verde bueno la madera verde que sostiene el piso el piso de la móvil home son planchas de madera no es el playbook pero eso eso no importa si tienes que cambiarlo no es caro pero cuando tú levantas el playbook y está el piso podrido los tirantes de madera que sujetan al playbook eso es muy pero muy caro de reparar muy muy caro y también es muy difícil que muchas veces puedas hacer la restauración completa porque eso es parte de la estructura de la móvil home si quieres ver vídeos acerca de experiencias personales que tuvimos que reparar pisos fíjate que acá te dejo vídeos para ver qué situaciones te puedes encontrar al reparar pisos de la móvil home entonces cuando tenés problemas estructurales serios no compres la móvil home vamos al punto número 5 entonces que es cuando el siding está en malas condiciones que es el siding el siding es la parte de afuera de la móvil home eso que ves es tan bonito de color blanco generalmente a veces se pinta de otros colores pueden ser de plástico o son diferentes materiales que la hacen ahora más moderna pero los de antes es más difícil de encontrarlos porque si está el mal el siding no lo puedo comprar lo cambio y ya está miren el siding es uno de los materiales más costosos que tiene la móvil home no sólo el siding el material es muy costoso la mano de obra del siding es muy costosa y no sólo eso sino que es muy difícil poder conseguir el material original de la móvil home y bueno le pongo otro no hay problema no porque el problema es el siguiente el siding tiene un dibujo tiene una forma si esa forma no está y tú quieres ponerle una nueva no va a encastrar no va a enganchar bien entonces vas a tener que cambiar toda la vuelta entera del siding para poder dejar tu móvil home en condiciones estamos hablando de los mismos valores cambiar un siding en una móvil home bastante completa de una simple way puede estar saliendo te entre 7 mil y 10 mil dólares aproximadamente o más dinero depende del siding que le quieras poner cuando ves una móvil home que el siding están mal las condiciones hazme caso y no compres esa móvil en el punto número 6 vamos a pasar al aspecto legal cuando quieres comprar la móvil home la móvil home ya sabes que está en condiciones está bien ya la viste está culturalmente bien está todo perfecto bueno ahora cuáles son las condiciones que te pone para comprar la móvil home considerad si la móvil home debe ser movida por ejemplo tú estás comprando la móvil home porque tenés tu terreno y bueno dijiste voy a buscar una móvil home para comprarla y llevármela a mi terreno perfecto la encontraste está económica está bien ahora cuáles son las condiciones para mover la móvil home para mover una móvil home no lo haces de un día para el otro si te pone que la tienes que sacar en 15 días o lo demás ya desde no porque nosotros movimos móvil home por acá arriba tenemos vídeos ahí te voy a dejar un enlace para que veas cómo mover una móvil home de un lugar a otro te tienen que dar por lo menos 90 días porque porque en la móvil home necesita hacer muchos trámites legales de autorización del condado donde está ubicada y del condado donde tú la vas a poner entonces todos esos procesos a veces te llevan también inspección en la móvil home por eso a este punto considerar si debe ser movida la móvil home todo lo que te va a requerir hacerla para poder llevársela a otro lugar depende del estado y depende del condado no solamente son los días sino depende el estado porque 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 si el estado en la móvil home hay que refaccionar le voy a decir bueno cuando la llevo a mi terreno la arreglo muchas veces el condado no te deja moverla porque no considera que está en condiciones estructurales para hacer subida a un camión y transportada por la carretera hasta tu lugar donde la quieres dejar entonces el tiempo el estado si va a necesitar inspección si lo va a pasar la inspección si el estado donde la vas a comprar te la va a permitir mover aunque no esté en condiciones y obviamente la documentación recuerda que se puede vivir en móvil home cuando no tienen título cuando tienen un bill of sale pero si tú la quieres mover a otro lugar tienes que tener el título firmado ya tu nombre es un trámite rápido eso para poder moverla a tu lugar donde la quieres mover está bien el punto número 7 es lo contrario tú no la quieres mover tú vas a vivir donde está la móvil home en el parqueadero donde está ubicada bueno gente presten mucha atención a este punto presten atención al precio del parqueadero que te quiero decir tal vez vos te estás saliendo de tu casa de tu departamento porque dijiste no quiero pagar más renta me voy a comprar una móvil home pago un terreno a mucho menos dinero y me olvido de los problemas pero atención fíjate los el precio y el tipo de contrato que te va a hacer el parqueadero qué quiere decir primero cuánto va a ser la duración del contrato el precio va a ser fijo por un año por dos años hay una cláusula que te dice que te lo pueden cambiar sin previo aviso del precio porque yo sé personas que empezaron pagando 500 dólares y a los tres meses pagan 800 dólares por ejemplo en el mismo parqueadero y también atención a los gastos ocultos qué es un gasto oculto en un parqueadero cuando por ejemplo el dueño de la móvil home está vendiendo la móvil home porque sabe que el parqueadero va a ser tú una estructura por ejemplo va a poner caños nuevos de agua va a arreglar la piscina va a construir un espacio para jugar los niños generalmente cuando un parqueadero hace un cambio estructural aumenta el precio al menos por una cantidad de tiempo y lo divide por todos los vecinos entonces lo compras hoy en la móvil home pero asegúrate que el precio ese va a estar fijo por un tiempo y que no hay algún proyecto de suba en el precio del parqueadero o otro gasto oculto que te digan la grama corre por cuenta nuestra dice el parque de nosotros te cortamos la grama cada 15 días cada un mes y te lo obviamente te lo van a cobrar a ti también el gasto de la grama por ejemplo el número 8 relacionado con lo mismo mira cuál es el tipo de parqueadero pero como no son los todos los parqueaderos iguales acaso no hay parqueaderos por ejemplo en florida es muy común que la mayoría son para mayores de 55 de 65 años y demás entonces asegúrate que si vas a comprar la móvil home asegúrate que el parqueadero puedas vivir pero por qué te digo esto porque hay gente que compra la móvil home primero cuando ya pagó cuando ya hizo las gestiones va a hacer la aplicación y cuando llega se da cuenta que no puede vivir y ya gastó la móvil home y el parqueadero le dice para qué la compró tendría que haber primero averiguado las cosas entonces averigua con el parqueadero todo esto antes de cerrar la transacción de la compra de la móvil home si la edad te va a permitir vivir cuántas personas pueden vivir en tu móvil home hay parqueaderos que permiten solamente al matrimonio y a un niño permiten tres personas no quieren mascotas no quieren dos chicos no quieren cuatro o cinco personas en una móvil home entonces todos esos detalles asegúrate el tipo de parqueadero en el que te estás metiendo cuántos carros te van a dejar parquear son tres personas tienen tres carros puedes parquear solamente dos carros que haces con el con el otro carro o sea son detalles que ve el tipo de parqueadero en el que vas a estar el punto número 9 y está muy relacionado también el parqueadero porque me parece un tema muy importante cuando hablamos de móvil home hablamos de parqueadero casi a la altura de la importancia que es la casa que vas a comprar es la ubicación cuando muchas móviles home o todas las móviles home o la mayoría de la móvil home de ese parqueadero están a un precio económico ten cuidado porque generalmente no es una zona muy segura no te digo que siempre pase esto a veces justo hay un parqueadero nuevo que se cambió de dueño y que hacen promociones para vender rápido las móviles home no no ese es el caso pero muchas veces pagas poco la tierra porque tiene pocas prestaciones o las zonas inseguras te voy a contar una experiencia breve que a mí me pasó hace un tiempito atrás cuando fui a comprar una móvil home llamo por teléfono por una móvil home publicada en una zona muy buena de georgia muy buena el vendedor me pasa la clave muy normal te pasa la clave para que tú vayas la veas y si quieres hacer las gestiones por teléfono y demás ok me pasó la clave fui a verla pero hubo una algo que me que me causó una duda la móvil home el parqueadero está ubicado en una zona muy pero muy bonita mall cerca avenidas casas muy grandes construyéndose nuevas en toda el área y como que el parqueador móvil home estaba casi dentro de la ciudad y atención los parqueaderos de móvil home siempre están afuera de la ciudad 30 minutos 40 minutos 45 minutos fuera del área urbana entonces este parqueadero estaba muy dentro de la ciudad él no vendía 15 mil dólares una casa una doble guay espectacular grandísima cuatro habitaciones la cocina la sala yo digo qué pasa acá que está tan económico entró el parqueadero y es un punto importante que hables con los vecinos hablo con una vecina que estaba en la esquina le digo me presento vengo a ver la casa estoy interesado conoce a los dueños quién vivía porque se van no la verdad no conocemos nadie dice pero todos no estamos yendo el parqueadero pero como se están yendo todos le digo porque se están yendo todos qué pasó es inseguro no dice porque están construyendo el condado determinó que el área ya no es apropiada para un parquero de casas móviles entonces el parqueadero se va a cerrar porque fue vendido el condado para construcción de casas normales o sea el parqueadero les avisó a todos los dueños que tenían 90 días para abandonar el terreno porque si no el gobierno desalojaría todo que hacían algunos dueños muy vivos los ponían a la venta rápido y si uno no averiguaba eso y compraba la casa porque le encantó se daba cuenta que tenía una casa y que tenía que salir a los 60 días o le tiraban la casa abajo entonces analiza la ubicación analiza bien la ubicación del parqueadero analiza todas las condiciones que te van a poner presentes y futuras si hay proyectos de cambio lo demás pero esto es un punto muy pero muy importante y por eso le dedico tiempo también a esto para que no los engañen en este punto miren yo les digo siempre esto es mejor que esté lejos pero que esté cerca de los freeway de las autopistas de las carreteras principales y lo que sea a que esté cerca de la ciudad o de tu trabajo en un lugar inseguro muchas veces por ejemplo te hablo conozco mucho casi no sé el 99 por ciento de los parqueros de de yo ya los conozco en atlanta hay dos parqueaderos muy cerca del centro a 10 minutos de la ciudad de atlanta que voy a decir bueno me queda ahí nomás me tomo el bus me queda cerca el trabajo son parqueaderos extremadamente inseguros pero extremadamente peligrosos y hay parqueaderos que están afuera 45 minutos cerca de la carretera pero son una hermosura y hay gente que te dice no yo no quiero vivir lejos para no viajar 40 minutos prefiero buscar en un parqueadero que esté a 10 minutos gente cuando elijas la ubicación del parqueadero preferí que esté cerca de una autopista que esté retirado pero que el lugar sea seguro que haya walmart cerca que haya esté en los bancos restaurantes escuela lo básico digamos pero eso es importantísimo que veas la ubicación del parqueadero llegamos a lo último al punto número 10 y lo vamos a terminar con una pregunta pero esta pregunta es para que tú te la hagas cuando vayas a ver la móvil home cuando tengas que tomar la decisión antes pero en el momento que tu mente se confunda con tantas cosas te preguntas por qué la quiero comprar o sea por qué la quiero comprar a esta móvil home que estoy viendo en este momento la quiero comprar para ahorrar porque estoy cansado no quiero gastar más en el piso de 1.400 dólares mensuales todos los meses pagando en ese departamento dos habitaciones bueno si quieres eso asegúrate que los costos del parqueadero que no haya gastos ocultos que las refacciones no se te hagan tan grandes que termines pagando igual o más que donde cuando estabas alquilando entonces si tu concepto es ahorrar genial te felicito y me parece una excelente idea realmente vivir una móvil home de eeuu pero asegúrate que los costos después no van a superar el alquiler que tú estás pagando ahora verdad si la quieres comprar para vender también pregunta bueno la quiero comprar pero es para revenderla bueno el parqueadero me deja hacerlo hay parqueaderos que no te dejan no dejan a la persona comprar y vender yo fui muchas veces parqueadero y dije sí me interesa esa móvil home para comprarla y ponerla a la venta no me dice no está permitido acá todo el que la compra tiene que residir porque el negocio de ellos es venderla a ellos entonces tienes que vivir un año dos años o lo que fuera para que te la dejen vender entonces si la quieres comprar para revender asegúrate que el parqueadero te lo va a dejar hacer me explico otra y la tercera pregunta es la quiero comprar para alquilar porque le quiero comprar bueno para alquilar perfecto tiene tres cuartos hermoso 4 saco 500 lo que sea 400 300 600 cada cuarto es un negocio redondo bueno tú la compras llegas te presentas para hacer la aplicación y lo que sea y el parqueo te dice sí muy lindo lo felicito pero acá no está permitido alquilar la móvil home acá solamente vive el dueño de la casa o las personas que están registradas que van a vivir pero no está permitido alquilarlo que de paso la mayoría de los parqueaderos te dicen eso especialmente en el estado de florida entonces gente estos 10 puntos son claves son claves fueron los que me hubiera encantado haber escuchado cuando empecé en el negocio de las móviles home pero no los puede encontrar ni en inglés ni en español te pido que si vos sabes personas tus familias tus amigos que quieren comprar móvil home le compartas este vídeo antes de que vayan a ver la móvil home porque realmente te digo puede ser un súper negocio un ahorro espectacular que puedes tener lo mejor inversión que puedes hacer como puede ser un dolor de cabeza que te hagan perder todo el dinero que vienes ahorrando con tanto esfuerzo entonces yo sé que hay un montón de personas de habla hispana que están tomando decisiones porque me escriben todos los días pero no saben cómo es no saben y no quieren que nos quieren ser engañados así que si tú conoces que alguien va a comprar o piensa invertir una móvil home realmente te pido que le compartas este vídeo para ayudar a nuestra comunidad hispana en las decisiones de hacer las mejores inversiones aquí en eeuu te dejo un fuerte abrazo realmente gracias por ser parte de sobre ruedas vos sabés que con un like en el vídeo para mí es genial porque yo digo wow le gustó mucho este vídeo y bueno me dan muchas ganas de hacer cosas parecidas y bueno la sugerencia que siempre me pones en los comentarios o alguna que vos decís mira abel se te pasó este punto que para mí es clave y vos no lo mencionaste en este vídeo déjamelo porque hay gente que lo va a mirar los comentarios y eso que tú estás diciendo puede ser clave para ayudar a él o a ella que va a invertir una móvil home te mando un gran abrazo y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao